hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic ray y en esta oportunidad vamos a aprovechar que ya salieron las notas del parche un día más tarde del usual pero bueno fue que no no nos dieron la información a nosotros el día de ayer pero bueno ya la tenemos hoy está disponible para todos y bueno aquí les traigo la versión en español les comento va a ser bien cortito lo más importante aquí por lo que vi fue el cambio a lukea si le hicieron un rework a lukea pero lo vamos a mencionar muy por encima porque vamos a hacer un vídeo aparte haciendo un review de lukea bien completo para tener la opinión de si vale la pena todavía seguirla sacando no entonces recuerden que yo la estuve usando por un buen tiempo entonces sé cómo funcionaba antes y puedo tener como que algo de experiencia con ella para ver si este nuevo rework vale la pena o no pero bueno en todo caso vamos a comenzar recuerden que este patch va a estar disponible para mañana jueves este ya lo tendremos listo y bueno fíjense lo primero que tenemos acá es que nos están hablando del rey top de invocaciones de este viernes o sea viernes sábado y domingo como ya lo sabíamos el rey top digamos esta temporada son los debuffers y los héroes que están disponibles son guilliman el line space luz y maeve de todos estos personajes buenos guilliman es la diosa de las arenas verdad tanto para debuffo como para robar buffo como para hacer un montón de daño entonces prácticamente se está convirtiendo como en meta en la arena pero si está muy orientado al tema de arena que pero así es un personaje que todo el mundo quiere line es un personaje legendario de soporte que también está muy bueno de hecho si ustedes vieron por ahí mi top ten de personajes de soporte ella está por ahí está muy buena por supuesto tenemos space que también está en el top ten de personajes de soporte igual que guilliman o sea las tres primeras que están ahí están en el top ten de personajes de soporte y con el caso de space sería brutal poder tener recuerden que ella creo que incrementa 20% el turn meeting de todos los de todos los aliados pero con la exclusiva 3 eso sube a 30% y ese 10% adicional creenme que es bastante importante entonces después tenemos a luz que luz no creo que lo despegue con la pasiva y es a ella si mal no recuerdo ahorita que 30% más de incremento en el en el turn meeting lo cual va a ser que ella actúe más rápido lo bueno luz un personaje que que a mí siempre me ha gustado hacer daño en área creo que es de la marca roja entonces nos puede ayudar para la torre para muchos casos de todos los que están ahí creo que luz es el más flojito y después tenemos mamá eve que bueno ya también la vieron en mi vídeo de obtiene legendarios de ataque que bueno está ahí en el top para mí después el lucifer ella es la que más daño directo hace entonces digamos que este rey top que tenemos de buffers está muy bueno la verdad está súper bueno y bueno de los épicos tenemos al hombre que nada que ver visen en por supuesto top épico lo más yo no lo tengo en el top épico pero ojo que lo más con la exclusiva 3 en la ulti puede explotar los sangrados lo cual lo hace bastante atractivo pero bueno ahí está la opción si van por un equipo de sangrados y se adora así es me digamos de los épicos visen seguro y lo más dependiendo de lo que queramos hacer recuerden también que bueno yo se lo había mencionado antes pero para este rey top que tenemos acá hay doble legendario entonces está brutal eso una vez más les repito porque siempre la gente lo pregunta doble legendario funciona que la primera vez que saques un legendario te van a dar uno de manera aleatoria y sólo funciona la primera vez y ya no funciona más bien sea que lo sacaste por los amarillos o por los morados no es que si sacas uno por los amarillos te van a dar uno y si sacas uno por los morados te van a dar otro no solamente una vez no importa dónde lo haya sacado si amarillos o morados y ya después no te van a dar más ok para que lo tengan por ahí presente y es de manera aleatoria el que nos van a dar pero bueno es una buena oportunidad para tener más personajes legendarios sobre todo para la gente que está haciendo rey roll de cuentas buscando ese personaje específico que quieren para comenzar una nueva cuenta este es el momento perfecto para eso luego vamos a tener un evento de san valentín o del día de los enamorados que es del login diario va a ser por tres días desde el 13 hasta el 19 de febrero y sólo tenemos que hacer login por tres días para obtener los premios entonces dentro de lo que no dice todavía en detalle que nos vamos a conseguir pero bueno tenemos una botella de regresión una posición de regresión lo cual se agradece mucho y un avatar exclusivo de valentine no sabemos qué otra cosita más hay por ahí pero bueno tenemos esas tres cositas del 13 al 19 recuerden esto va a ser para la semana que viene luego están haciendo unos ajustes que me parecen interesantes y es que esto sí me parece pero buenísimo y es que en el guilarena el problema que estamos teniendo con el guilarena bueno uno es que no tiene buenas recompensas entonces no motiva a la gente a inscribirse a pelear en el guilarena y el otro gran problema que tenemos es que mucha gente se inscribe pero después como que se le olvida no pelea no hace las peleas le da flojera que sé yo cualquier cosa eso lo vivo yo todo cada 15 días entonces se pierden muchas batallas porque bueno si estás ahí y tú no peleas pero los demás te atacan y ganan bandera y perdiste no sé lo que van a hacer ahora con este cambio es que van a permitir a los oficiales si los los digamos los jugadores lo lo permiten creo que van a va a haber un check mar o algo así que van a tener que poner todavía no no sabemos el detalle pero lo bueno de eso es que durante la fase de batalla los los oficiales del guil pueden hacer las batallas por los miembros o sea que yo me puedo meter como que en uno de los miembros y hacer las peleas y veo que ya ha pasado que estamos cerca del tiempo de que va a haber el reset y no han peleado todavía esto está brutal porque bueno uno como como oficial del guil siempre anda pendiente de todas esas cosas y bueno por ejemplo a mí me pasó ayer que estaba persiguiendo gente porque nos faltaba una bandera para ganar 3-0 por ejemplo yo pude haber agarrado y meterme en una de esas cuentas que no había peleado y hacer las peleas por ello por supuesto siempre y cuando nos pongamos de acuerdo que la gente sepa no va a haber problema eso me parece genial por lo menos para para darle un poquito más de viabilidad a este tema de aquí la arena ojalá algún día mejoren el tema de las recompensas y luego dice la segunda parte dice que optimizaron las reglas de requerir de friend request de requerir a mí amistad los requerir de amigos de un aventurero no no son implementados cuando el otro aventurero pasa híjole no sé qué no estoy entendiendo qué dice esto básicamente dice que el friend requirement de un aventurero ahora no será implementado cuando el otro aventurero pasa el friend request enviado por alguien que ya había sido no sé no entendí muy bien esto pero en todo caso no es tampoco una cosa del otro mundo un tema y con de reglas para el tema de friend request tal vez cuando salgan en español lo leo un poquito a ver si lo entiendo porque aquí no entendemos bien esto luego tenemos lo que les había comentado que es el ajuste de habilidades de lo que aquí no voy a entrar mucho en detalle porque voy a hacer inmediatamente después de este va a salir el vídeo de review de ella y básicamente le están cambiando la habilidad activa la a2 que ahora creo que es la a2 no estoy seguro si es la déjeme chequear un momentito aquí para no meter la pata spirit blade flow si es la la segunda habilidad se la están cambiando están cambiando bastante básicamente le están subiendo un montón los multiplicadores de daño fíjense que aquí 180 aquí 205 y de paso le están agregando otro multiplicador más adicional de daño que es 205 más prácticamente le están doblando el daño que hace esta habilidad hay que ver bien el detalle pero bueno le están cambiando algo en la pasiva también y el otro el otro cambio que le están haciendo es que en la exclusiva 3 ahora ella explota el sangrado pero creo que es una sola capa entonces bueno no vamos a entrar mucho en detalle con esto porque ahorita voy a hacer un vídeo de revisión justamente lo que voy a hacer es que voy a poner la voy a poner a ella en la pantalla y voy a leer esto a la par para que así sea más fácil de ver qué es lo que está cambiando eso bueno gente eso sería todo lo que les traía por este vídeo espero que les haya gustado por favor dale like suscríbanse al canal y será hasta un próximo vídeo bye bye